Hoy receta especial de cocina de autor la que nos traía Enrique Pérez desde el Hotel Chiqui y para acabar el programa de hoy vamos a hacer un repaso a la cartelera de este fin de semana en Cantabria y el cine llega de la mano una temporada más de Leandro Mateo. Buenos días Leandro. Muy buenos días y bienvenida. Bienvenido. Yo creo que hacía mucho tiempo que no nos veía. Ya, casi me tienes que dar tú la bienvenida. Claro, por eso te digo. Y además con una cuestión para el cine importantísima, abrimos los cines Groucho. Hablaremos de los cines Groucho y prometemos traer un reportaje a este programa sobre cómo han quedado después de la reforma, que nos avisan en cuanto esté. Y hablaremos también con su director para saber los motivos que le traen de nuevo y el objetivo que persigue con esa apertura. Nos centramos ya en los estrenos de esta semana. Leandro, el primero de ellos, muy esperado además. Sí, te puedo hacer crítica. Muy esperado. Regresión de Alejandro Amenabas. Sí, que muy mal. Que muy mal en el sentido de la expectación. ¿La has visto en el festival de San Sebastián? La he visto en el festival de San Sebastián. Parece ser que ahora está el síndrome de la película inaugural en todos los festivales. No solo en San Sebastián, sino en Cannes, en Venecia y tal. Que suelen ser películas bastante flojas. Yo creo que esta es la peor película de Amenabas. Porque es una película fallida en muchos lugares comunes del género de terror, tópicos a Mansalva. Y es que este hombre, el verse hecho internacional yo creo que lo ha matado de tesis de aquella película tan fresca que tuvo tantos premios su primera película que dio a conocer a Noriega y todo aquello. A esta película de terror última yo no lo veo. No lo veo. Pues a priori era el mejor estreno del viernes. Sí, no, y además, luego además, dos protagonistas de Rellón Boron, como son Emma Watson y Atanway. Y Atanhock. Pero por ejemplo, sí, que además es un gran actor del secundario norteamericano. Pero Emma Watson, por ejemplo, como es la niñita de las historias estas y no sé qué, pues hace un personaje que tiene que tener escenas muy explícitas y entonces no hay más salida. Yo creo que es una película fallida, Regresión, de Alejandro Amenabas. Bueno, hablaremos más de Regresión la próxima semana, a ver qué opina Roberto. Un segundo, tiene una cosa positiva que es que hace una sátira, vamos, una sátira no, una crítica al propio terror. Haciendo terror vuelve a la realidad y eso es muy importante porque mantiene el género. El otro estreno, Hitman, Agente 47. Bueno, esto, mejor no hablar, ¿eh? ¿Me permite? Voy a hablar porque es mi obligación, pero es una película de Alexander Valls, que es un debutante, ya se hizo una primera película de este señor, que yo no sé si triunfó porque han cambiado protagonista y han cambiado director. Es una película del cómic famoso de Hitman, el Agente 47, que es un señor que está hecho de retales, tipo Frank Stein. Es poco educativa incluso. Bueno, pues, solo dos estrenos esta semana en la cartelera cántabra. La semana pasada todavía no teníamos programas, estrenó lo último de Woody Allen. Vamos a ver lo que le ha parecido a Roberto y después Leandra nos dará su opinión. He oído que Ip Lucas va a dar clase aquí este verano. ¿Ah, sí? Irrational Man es una buena película de Woody Allen, aunque no llegue a la inspiración y grandeza de sus mejores obras. Pero Allen ha conseguido construir un cuento ético sobre el azar y lo más hondo y oscuro de la condición humana. Con un crimen como giro y eje sobre el que vertebra su film, protagonizado por un filósofo desencantado que se cree superior, por encima del bien y del mal, y descubrirá el peligro de llevar a cabo sus pensamientos y teorías. No recordaba la razón para vivir, y cuando la recordaba no me convencía. Se rumorea que tu profesor de filosofía tiene un problema con la bebida. Irrational Man es una irregular pero muy sugerente fábula moral sobre cómo el azar dicta nuestros destinos y sobre la insatisfacción permanente en la que vive el ser humano. Hay que destacar ya que no es una gran película, no estaríamos ante un Woody Allen redondo ni de los más inspirados, pero sí estamos ante una buena película, de esas que casi se disfrutan más pensándolas que vistas, de esas que al finalizar le dan a uno que pensar. Y es que Irrational Man va de menos a más, va ganando y mejorando a medida que avanza hasta culminar en un buen final. Sus dos primeras partes sin ser malas y resultan un poco monótonas, convencionales y desganadas. A pesar, eso sí, de los habituales chispazos y destellos de ingenio en las reflexiones vitales, existenciales y en los diálogos. Qué ironía la vida, un día tienes un intrincado laberinto de problemas irresolubles. ¿Pero qué haces, eh? ¡Dios mío! Y en un santiamén los nubarrones se disipan y puedes volver a vivir una buena vida. Ese es asombroso. Allen vuelve a hablar de la condición humana, de lo más oscuro de la condición humana, de la fragilidad y desorientación de las personas. Y aquí de cómo la percepción de que todo es efímero les hace buscar ser Dios y dominarlo todo. Nos dice que estamos más pendientes de analizarlo todo, de darle vueltas a todas las cosas, que de disfrutar de la vida y de las pequeñas cosas. Irrational Man está construida a modo de cuento moral, entre el humor negro y la trama criminal, y en la que los dilemas éticos, la sugerencia, lo existencial y finalmente el azar, como ocurría en Match Point, tiene mucho que ver. Allen traza dos trayectorias, dos procesos. El filósofo, desde la angustia, la desesperación y el vacío, para acabar abrazando la vida, saltándose todas las normas morales, la joven universitaria, desde la fascinación del enamoramiento romántico, a descubrir al monstruo, y también a descubrir una serie de lecciones dolorosas sobre la vida, el amor y la muerte. E incluso podríamos incluir aquí el proceso vital que también experimenta la profesora casada del campus, que se enamora del filósofo. Los tres descubren los peligros y decepciones de materializar los deseos, las teorías, en nuestra propia vida. Descubren la imposibilidad moral y real de casar, de unir, de conjugar, análisis y acción. ¿Y cómo lo llevas? Estoy bloqueado. No puedo escribir. ¿Por qué? Es que no puedo escribir porque no puedo respirar. ¿Qué te haría volver a respirar? No sé, la voluntad de respirar, la inspiración. Bien interpretada gracias a un muy buen trabajo de todos los actores, aunque destacando sin duda a Joaquín Fénix, Irrational Man está filmada por Woody Allen con cierta monotonía y desgana, así como con una banda sonora demasiado reiterativa. Un film posiblemente menor en la obra de Woody Allen, aunque en la filmografía de cualquier otro director resulte bastante buena, interesante y sugerente. Irrational Man no será el mejor Allen ni el más redondo, pero sí es un Allen inquieto que sigue reflexionando sobre cuestiones y temas incómodos, moviéndose entre el pensamiento y la acción, la teoría y la ejecución, el instinto y lo intelectual, entre la oscuridad de la condición humana y la insatisfacción permanente en la que parecemos vivir. Y como al final, por mucho que filosofemos y hagamos, es el azar quien dicta nuestros destinos. Como dice Roberto, no es la mejor película de Woody Allen, pero es una buena película y visto lo visto, por lo que más contada la cartelera de hoy, ¿se puede seguir recomendando o no? Sí, sí, se puede seguir recomendando, es una película muy interesante, es una película que no es la mejor de Woody Allen, pero sí que hay que decir que es una película más autobiográfica, la más autobiográfica, yo creo, de Woody Allen. Él dice, yo he escrito cine, he hecho cine, para dar una especie de guía de la vida y resulta que no soy más que un charlatán. Y luego una muerte, que eso no quiere el biográfico de Woody Allen, él le devuelve a ese mundo y a esa vida real que él quiere y que no demuestra, dice él, en sus propias películas. Yo creo que lo que es un filósofo y un profesor, es Woody Allen. Bueno, pues gracias Leandro, una temporada más, nos vemos aquí el próximo viernes con más cine y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos durante esta primera semana de la sexta temporada. El lunes volveremos a estar aquí a partir de las doce y media que disfruten del fin de semana. ¡Gracias!